¡Hostia, tío! ¡Es mi turno! ¡Te llegó, colega! Esto me está tirando normal, ¿no? Sí, normal. Un segundito. Un segundito que yo tengo que preparar. Tema. Tú eras John, ¿no? Espera, no. Un segundito. ¡Joder, cómo tira, tío! ¿Todo está ok? Espera. Sí. Coge la cámara y te dejas caer muy despacito. Bueno, vamos allá. ¡Guau! 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 ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Woo! 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 Hostia, que mareo tío, que mareo, he dado más vueltas, estás mejor ya, si, yo que guapo eres tío.